Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, pero siempre que veamos que uno de los números abajo se puede convertir en el otro, lo convertimos. Por ejemplo 9 se puede convertir en 18 multiplicándole por 2, entonces por 2 arriba también así, siempre por el mismo número. Arriba sería 2 por 2, 4, acá a ver, y 9 por 2, 18, y ahora restamos 1 sobre 18, ¿verdad? Ya está. Y como ahora los de abajo son iguales se hace todo más fácil, colocamos una sola vez nomás el de abajo, y arriba como aparece 4, menos 1, 3. Se simplifica porque 3 y 18 se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿entre qué número? Entre 3. 3 entre 3, 1, y abajo 18 entre 3, 6. Un sexto, y ahí termina. No olvides que si abajo no se podría convertir en el otro, tendrías que ahí sí multiplicar en diagonal para que sea más fácil, y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales. 3 STOECCES 2 3 5 6 6